Vivo mi vida ahora mucho mejor Yo también sé lo que pasa, un mal de amor Es que ya no quiero más mentiras, no Se acabó lo nuestro Ya no creo en el amor, se escapó por la ventana Cúpido ya me avisó, de que veo cositas raras Y ahora salgo pa' olvidar, mientras bebo con mis panas Y no quiero llorar más, y preocupar a la mama Quieres que yo te quiera, si esta relación me envenena Ya lo sé, y ya lo sé Y ahora vivo a mi manera, y yo no soy ningún cualquiera Ya lo ves, y ya lo ves Ya no creo en el amor, y menos en su peso Me dices te quiero, yo ya no la creo, entró más en el juego Ya no creo en el amor, y menos en su peso Me dices te quiero, yo ya no la creo, entró más en el juego Mami, mami, to'a mí no me llores, que yo ya he cantado Ya no creo en el amor, se escapó por la ventana Cúpido ya me avisó, de que veo cositas raras Y ahora salgo pa' olvidar, mientras bebo con mis panas Y no quiero llorar más, y preocupar a la mama Quieres que yo te quiera, si esta relación me envenena Ya lo sé, y ya lo sé Y ahora vivo a mi manera, y yo no soy ningún cualquiera Ya lo ves, y ya lo ves Quieres que yo te quiera, si esta relación me envenena Ya lo sé, y ya lo sé Y ahora vivo a mi manera, y yo no soy ningún cualquiera Ya lo ves, y ya lo ves Ay, pa' los que me quieren en la mala Llegó el tormento, viste, jaja El que nunca para Desde España al mundo entero Ay, jaja, el verdadero mambo Dímelo Sidon, dímelo D-Day Como dice, el papá del flow Ay, la niña me flow